Y tenemos la alta satisfacción de encontrarnos acá en esta mesa de tareas con el director general de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, el titular, ¿verdad? El abogado Pablo Seist, o Seis, o Pablo Seis. Seitz, como dicen acá, Seitz. Seitz, pero ya en una ocasión anterior dijimos que Seitz es un apellido alemán y bueno, uno pronuncia Seitz, pero en fin, como quieran ustedes, así como Rieder es Rieder, pero acá la gente conoce a Rieder como Rieder. Bueno, entonces, de acuerdo a como les convenga. Pero este señor es, de toda credibilidad, este señor es un chico joven, Pablo Seitz, o Pablo Seitz, que tiene, creo que 27 años. ¿Cuántos años? Sí, hace rato tengo 27 años. 43. 43 años. Es también un remero espectacular. Se levanta temprano para ir a hacer sus ejercicios y después llegar hasta sus oficinas. egresado de la Universidad Nacional de Asunción, abogado, les dije, desde el 2005. Bueno, y tiene muchas cosas. Él también fue disertante en el masterado de contrataciones públicas de la Universidad de Castilla, de La Mancha, en España. Fue profesor de varias materias de grado y postgrado en varias universidades acá de Asunción y participó en la elaboración del VADEMECUM de contrataciones públicas, como así también de la elaboración de la guía de contrataciones públicas para las MIPIMES, entre otras actividades. Y me estaba hablando que se va a realizar en Asunción el Congreso Internacional de Compras. ¿Es así? Correcto, Bruno. Muy buen saludo a toda la audiencia. ¿Cómo te va? Bienvenido, bienvenido. Este Congreso Internacional de Compras, ¿de qué tipo de compras? Bien, es un congreso muy importante, anual, que se organiza por parte de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales. Es un organismo técnico de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. Eso significa que incluye a todos los países, desde Canadá hasta Tierra del Fuego, ¿verdad? Y este congreso debió de desarrollarse en Ecuador. Correcto. Y por la situación de crispación que vive ese país, entonces se pasa acá, ¿verdad? Exactamente. En la segunda semana de noviembre vamos a estar teniendo el congreso. En breve ya serán comunicadas las fechas oficiales y luego del proceso licitatorio vamos a poder definir el lugar exacto, que seguramente va a ser un gran salón de convenciones, porque estamos hablando de un congreso con más de 500 personas de asistencia presencial y hoy día de muchas personas, de muchas miles de personas de asistencia virtual. Son dos días de congreso y resulta interesante para este ámbito conocer que uno de los pilares, uno de los temas pilares de este congreso va a ser la comunicación estratégica en materia de compras públicas. Justamente, qué interesante. Bueno, Pablo Fernando Saits es abogado y hoy coincidentemente es el Día de los Abogados. Y hay muchos amigos abogados, muchos grandes profesionales de la abogacía, así que un abrazo enorme para todos ellos desde aquí. En la persona, en este caso, de Pablo Fernando Saits, que es el titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. ¿Qué es la comunicación? A ver, vos estás en un rol importante hace varios años, creo que es seis años hace que estás. Este es el quinto año. Quinto año. Quinto año. Quinto año. Está en el mismo, como titular, ¿verdad? Correcto. Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, bueno, cinco años. Uno aprende tantas cosas, uno ve tantas cosas, uno se mueve para con tantas cosas. ¿Qué es la comunicación? A ver. Bien, la comunicación tiene una faceta muy importante, olvidada muchas veces. Vamos a hablar solamente de contrataciones públicas, pero eventualmente puede ser también aplicado a otros ámbitos de la gestión estatal, que es la comunicación de la gestión del día a día. No estamos hablando solamente de la comunicación y del manejo de situaciones de crisis, de situaciones caóticas, hablando de comunicación, de noticias referidas a malas actuaciones estatales. Para tratar de paliar la cosa. Claro, claro. Por supuesto que somos conscientes de la situación de que la amplísima mayoría de las noticias en materia de contratos del Estado tienen una connotación negativa referida a posibles actos de corrupción, a sospechas de mala administración, a contubernios eventuales entre el sector público y privado, no solo en Paraguay, en todos los países donde estuvimos presentes gracias a la Dirección de Contrataciones Públicas. Un ejercicio que yo siempre hago en ocasión de cada viaje en el cual represento a la Dirección de Contrataciones Públicas en otros países es tomar el diario del día y buscar noticias de Contrataciones Públicas. Y son tan iguales los problemas en todos los países. Increíble. A veces tienen el mismo nombre y apellido respecto a las empresas que están con situaciones problemáticas en Contrataciones Públicas. Pero volviendo al tema inicial, la comunicación en materia de gestión administrativa, en el ámbito de compras públicas, tiene una relevancia tal que va anclada al principio de transparencia pública. Que no es lo mismo dar a conocer lo que se decide nomás, sino mostrar absolutamente todo lo que se tiene de información y lo que sirve de base para decisiones en una institución pública. Mostrar absolutamente todo. Para que se saquen las conclusiones respectivas. Correcto. Y que cada uno quite sus conclusiones. La transparencia hoy día encuentra a la tecnología como principal aliada. En materia de contrataciones tenemos la tecnología de datos abiertos como principal aliada. y eso nos obliga a mostrar lo que nos gusta y lo que no nos gusta también. Entonces, la comunicación es la punta del iceberg de todo eso. La parte final que te obliga a buscar la mejor metodología posible para llegar a tu auditorio. Y tu auditorio en el ecosistema de contrataciones públicas está compuesto por 450 unidades compradoras, 35 mil proveedores del Estado. ¿35 mil? 35 mil registrados, 7 millones aproximadamente de ciudadanos y otra vez podemos segmentar esos 7 millones en un perfil de analista, un perfil de usuario académico, probablemente más. A pesar de que todavía no tenemos lo del censo, una cosa increíble. Eso es la comunicación. Eso es la comunicación para contrataciones públicas. No solamente volcarse a dar entrevistas y responder las consultas que siempre se deben dar y responder respecto a crisis en el ámbito de contrataciones públicas, a ilicitudes detectadas en el ámbito de las compras públicas. Entonces, también tenemos que salir a comunicar para que la ciudadanía se empodere. Y esa es la frase final de qué es lo que es comunicación. Es la herramienta de empoderamiento de la ciudadanía. Que se nutra la ciudadanía, que sepa fehacientemente qué pasa, qué se hace con su dinero, quién organiza ese tipo de cosas. Correcto, correcto. Esa es la verdadera comunicación. Bueno, y esta nota, esta entrevista, esta charla, amena siempre con Pablo Seitz, se originó porque el viernes pasado me detuve ante esta publicación que decía Seitz anuncia informes finales sobre cuestionados casos de la previsional del Instituto de Previsión Social, se habla, ¿verdad? Anunció que la institución dará a conocer en los próximos días, no sé si en esta semana, el resultado de sus investigaciones, la institución que preside acá el señor Seitz. Investigaciones con respecto a cuestionadas licitaciones y rubros utilizados por el Instituto de Previsión Social para multimillonarias adjudicaciones y compras. Es, es, el IPS es de otro planeta, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Qué uno, cómo empieza uno a buscar ahí el...? El IPS es un órgano muy complejo, tiene una variedad de contratación muy grande, está siempre entre los cuatro grandes compradores públicos, MOPC, ANDE, Ministerio de Salud e IPS siempre lideran los cuatro grandes compradores públicos. Pero si uno quiere hacer una evaluación, para bien o para mal, ¿por dónde uno comienza ahí en el IPS? Primero por la gobernanza. Bien dijiste, es todo un mundo que no sabe por dónde, dónde está el ovillo ahí. Primero por la gobernanza. Fíjate que comparamos cuatro grandes compradores públicos, el MOPC, la ANDE, el Ministerio de Salud y el IPS. El IPS es el único de esos cuatro órganos que tiene un órgano colegiado como máxima autoridad, un consejo. La gobernanza es compleja en el IPS. Muchas veces la Dirección de Contrataciones Públicas tiene que definir entre posturas distintas dentro del mismo Instituto de Previsión Social en una licitación. Por ejemplo, el grupo de funcionarios públicos encargados de evaluar una oferta, el Comité de Evaluación, recomienda la adjudicación a la empresa A, pero el consejo decide adjudicar a la empresa B. Obviamente, esa discusión termina teniendo como árbitro a la Dirección de Contrataciones Públicas y cada empresa, la A y la B, o eventualmente la C y la D también, presentan sus respectivas protestas, quejas, denuncias y un largo etcétera de resortes jurídicos ante la Dirección de Contrataciones Públicas. Creo que te acordarás que yo te había dicho, si tiene tu organismo que intervenir en el IPS, ustedes tienen que tener la ayuda del Poder Judicial por si se niegan a que uno intervenga ahí adentro. Y me dijiste, no, nuestro organismo, la Dirección General de Contrataciones Públicas tiene todo el peso y el poder para intervenir si necesita hacerlo. Algo así me dijiste. Sí, correcto. Tenemos la posibilidad de hacerlo hasta ahora, que yo recuerde en estos años de vida institucional desde el 2003, legalmente desde el 2004 operativamente, nunca hubo necesidad de solicitar auxilio judicial para ingresar a una institución pública o ese tipo de cuestiones, pero la disponibilidad legal de esa herramienta está. Por el momento no hizo falta. Lo que sí se llegó a hacer es, ante la negativa de responder informes requeridos por la institución, por la Dirección de Contrataciones Públicas, se acudió físicamente a requerir los documentos en la institución a cuya máxima autoridad se había solicitado información en ese momento, años atrás ya de eso. Bueno, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas tiene un portal de contrataciones, obviamente. Las licitaciones que realiza el Estado a un solo, ahí aparece en pantalla eso, con un solo clic, ¿verdad? Les pido un gran favor, ahí mismo se detienen en el portal y van al banner que se encuentra ahí arriba a la derecha que se está moviendo y tiene tres pelotitas. Vamos a marcar la primera pelotita ahí y hagan clic ahí donde dice, Explora el nuevo portal público. Bueno, estamos viendo no solamente una nueva página web con un contenido estético distinto, estamos viendo la cara visible de un organismo vivo que es el sistema de compras públicas. La semana pasada lanzamos este nuevo portal de contrataciones públicas que va a ser el único portal disponible a partir del 7 de agosto. Así. Y lanzamos comunicando la idea de que es un cubo. ¿Por qué un cubo? El 7 de agosto es el siguiente lunes. Sí. Lo que ahora vemos en pantalla será lo único disponible, no más el portal que estábamos viendo hoy día, por ejemplo. Se van a dar cuenta que allá arriba dice Ver el sitio como. Ahora está marcado Ciudadano, también tiene la opción Comprador, Vendedor y Analista. Esto responde a un análisis basado en la experiencia y en mediciones de uso del portal por parte de la DNSP en muchos años ya, que nos da la pauta de un problema de comunicación que teníamos. La gran cantidad de información que tenemos disponible y la dificultad de acceso y exhibición de la misma para cada usuario. Entonces segmentamos el universo de nuestros usuarios en cuatro grandes grupos que eran los que estaban ahí indicados para priorizar la información que inicialmente es exhibida a cada sección de esos usuarios. A la ciudadanía damos la información general como prioritaria. Al perfil Comprador Público, la información operativa y los accesos a los distintos módulos operativos del sistema, porque estamos hablando de una página con alto nivel de elementos transaccionales del sistema. Claro, claro. Al compra, al perdón, al oferente, al vendedor del sector privado, le damos la información sobre todos los procesos que se vienen o que están en juego hoy día, y al analista toda la base de datos estadísticos como informaciones prioritarias. Súper actualizada esta página. Sí, es la idea. Dinámica, actualizada. Y lo interesante de esta página es que se actualiza sola. No hay un funcionario que esté cargando datos y que pueda tener una equivocación en la carga de datos o eventualmente alguna subjetividad en la carga de datos. Qué interesante. Todo lo que se muestra es, como decía, la cara visible de un organismo que está produciendo información constantemente, que es el sistema de información de las contrataciones públicas. Entonces, este portal tiene esa característica, además de otras innovaciones operativas que se irán incorporando a medida que culmina el proceso de reingeniería informática en la dirección, que tiene una línea de tiempo muy bien marcada de aquí hasta febrero del 2024. Bueno, yo te felicito porque estamos prácticamente inaugurando esto comunicacionalmente, lo relacionado a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, un portal nuevo, que regula, transparenta y optimiza las compras del Estado, esta Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Recién nombraste DNCP, que es un poco difícil. ¿Qué pasa si vos le pones DINACOP, por ejemplo? ¿Nunca pensaron eso? Porque DINACOP te va a sonar distinto y es la misma cosa. Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, DINACOP, termina en P de Paraguay también y de Público. Sí, creo que hay una institución, que es Correo, que tiene unas siglas muy parecidas. DNACOP. DNACOP, ahora. Después tenemos... Ah, DNACOP. Sí, después tenemos... Por eso entonces no... Pero la misma ley ya en un primer momento había definido, pero como estábamos diciendo, tenemos que replantear la comunicación pública y a lo mejor tenemos también que pensar alguna vez, ¿el nombre de la institución dice realmente lo que haces? Muy buena... Una pregunta... Muy buena consulta esa, muy buen análisis. Entonces, decime, y yendo a este titular del viernes mencionado en la sección política de ABC, Pablo Seitz anuncia informes finales sobre cuestionados casos de la previsional. ¿Cuáles van a ser esos informes? A ver. Bien, en no más de 48 horas tenemos que comunicar el resultado de la... ¿Y qué tenor van a tener esos informes? El tenor de lo que se viene no puedo comunicar. Te puedo dar las opciones que nos da la ley, ¿verdad? Pero, por ejemplo, son tres casos importantes cuyo análisis está culminando en la dirección. En horas más tiene que estar listo. En 24 horas más, no más que eso, tendría que estar listo. El proceso de investigación respecto a la lavandería, la limpieza de textiles del IPS, esa licitación de más de 60 millones de dólares. Entonces, teníamos un proceso complejo en cuanto a elementos de investigación que incluían elementos detectados por la misma dirección de contrataciones públicas, elementos que aparecían en las noticias de la prensa y elementos que aparecían en el expediente de un juicio de amparo contra ese procedimiento que concluyó con la orden del juzgado de suspender el procedimiento hasta tanto la DNCP dictamina al respecto. Bueno, ese dictamen va a ser en realidad una resolución obligatoria emergente de un proceso de investigación. También tenemos el análisis de un complejo proceso de, o mejor dicho, el proceso de análisis de una compleja situación presupuestaria de uso de un rubro previsto en el presupuesto para indemnizaciones, que es el rubro 845, para el pago a contratistas del IPS. ¿Quiénes son los contratistas? Bueno, todos los proveedores de obras, bienes y servicios. Y cada producto, cada servicio, cada obra que contrata el Estado tiene un rubro presupuestario específico que debe ser utilizado de acuerdo a qué es lo que se paga. Esta información no es solamente una cuestión de clasificación técnica, sino de determinación de cuál es el proceso burocrático para el pago y su vinculación con todo el sistema presupuestario y el sistema de contrataciones públicas. El rubro utilizado por el IPS para pagar a ciertos contratistas no sigue este camino burocrático. Entonces, como se trata de una cuestión técnica de presupuesto, requerimos asistencia al Ministerio de Hacienda, como lo indica la ley. Estamos pendientes de la respuesta del Ministerio de Hacienda y ahí vamos a definir cómo procesar todo ese cúmulo de casos del Instituto de Previsión Social. Y el tercer caso ya es el de limpieza, de limpieza de áreas generales y de quirófanos del IPS, que es una licitación que oficiosamente sabemos que ya fue adjudicada por las noticias de prensa y por la información vertida desde el Consejo de IPS hacia la prensa, pero oficialmente, por lo menos hasta el día de ayer, no fue todavía comunicada a la dirección esa adjudicación, el resultado de la licitación de limpieza. Entonces, una vez que recibamos, podemos continuar eventualmente con un proceso de análisis de una denuncia presentada respecto a la licitación de limpieza. ¿Por qué tantos montos siderales se mueven ahí en limpieza, lavandería, esto? ¿Por qué es tan caro todo esto? Y vos ves, hacía simple vista, jardines, la jardinería, vos ves una tapera y no ves nada cuidado. Son montos muy importantes. ¿Cómo se explica eso? No, pero ¿cómo se explica eso? Porque está bien, se te paga, pero ¿dónde está el trabajo? Y el nivel de cumplimiento. Inicialmente, la verificación del cumplimiento corresponde a la misma institución licitante. En la medida que haya algún indicio de incumplimiento, pues la DNCP, la Contraloría, la Auditoría, cualquier ente público puede hacer verificaciones al respecto. Nosotros llevamos adelante verificaciones. Y toda la ciudadanía podría acceder, o debería poder acceder, mejor dicho, a los documentos que comprueban el cumplimiento de cada contrato a través del sistema de seguimiento de contratos de la página web de contrataciones públicas. O sea, una orden de servicio con el correspondiente documento de prestación de la orden de servicio. Si no está eso, ya es un indicio de incumplimiento. Y estamos detectando en las verificaciones in situ que hacemos, en el lugar de cumplimiento del contrato que hacemos, que un elemento que siempre se da, cuando falta cargar el documento que comprueba la prestación del servicio, en la gran mayoría de los casos encontramos efectivamente incumplimiento del contrato. ¿Y por qué? Porque cada gobierno tiene sus empresas mimadas, seguramente. Yo diría que los incumplimientos del contrato se dan en primera medida por falta del control de la misma institución licitante. Ese es el primer muro que no está cumpliendo su función. Según medida, por supuesto, vamos a encontrar incumplimientos por incapacidad de parte del proveedor. En cualquiera de las situaciones ameritará sanciones al proveedor. En el ámbito de contrataciones públicas no están previstas sanciones a los funcionarios. Eso está previsto en el régimen de la función pública. Lo de las empresas mimadas. Bueno, empresas que reciben más adjudicaciones que otras. Ahí entra a tallar el análisis de cuáles fueron adjudicaciones legales y cuáles no. En la medida que no existan adjudicaciones válidas, regulares, esas adjudicaciones tienen que ser anuladas. En contrataciones públicas recibimos aproximadamente 1.600 protestas al año y unas 500 investigaciones al año. 2.100 casos de análisis que guardan relación con la regularidad de, primero, el pliego de bases y condiciones y, segundo, la decisión tomada respecto a las ofertas, la adjudicación. El 45% de estos casos ordena, en el 45% de estos casos, la dirección de contrataciones públicas ordena a la institución anular la decisión tomada y retrotraer la etapa. ¿Y quién decide a qué empresa contratar? ¿La gente del IPS en este caso? Cada institución licitante es la que decide a quién contratar. ¿Y el organismo tuyo no tiene injerencia ahí? ¿Tiene que decir amén y chau? En la decisión de a quién contratar. Claro, claro. En el análisis de regularidad. Si ustedes saben que eso va en contra porque tiene, qué sé yo, una hoja de servicio funesta, ustedes dicen amén nomás y sigue la misma cosa. No, en el análisis de regularidad de la adjudicación sí entra a tallar la dirección de contrataciones públicas. Entonces, en la medida que haya un elemento de irregularidad en la adjudicación, esa adjudicación se anula y se ordena retrotraer una etapa más. Nunca la dirección de contrataciones públicas ordena a quién adjudicará. ¿Nunca? Nunca, nunca. Tenemos una nueva modalidad que es la tienda virtual. Pero alguna vez, perdóname, pero alguna vez ustedes trabaron algo porque ustedes creen que esa empresa no es válida para tal trabajo. Sí, sí, sí. ¿Hicieron, dieron ya ese paso alguna vez? Sí, sí, sí. A ver, todos los procesos son controlados desde el primero, desde el ámbito formal. Y hay una enorme cantidad de correcciones ordenadas por la DNCP. Y en la medida que luego de los procesos se dé una adjudicación que tenga algún viso de irregularidad, entonces ahí se abren procesos de investigación de oficio o eventualmente protestas iniciadas a instancia de los participantes de la licitación. Uno de los elementos fundamentales de control en el ámbito de compras públicas es la competencia. Ah, sí. La competencia es la que te va a definir si el color del cable incluye los piebros. Si esos números son válidos o no. Claro. Y si las características técnicas de una enorme variedad de productos y servicios son realmente las indispensables para ese servicio o para ese producto. Y si son las usuales del mercado o si son las específicas de una marca. Y con eso se está direccionando la licitación. Bueno, hace tres meses había en contrataciones públicas algo así como 334 procesos de licitación. Llevaban su curso, digamos. Vos me corregís. Todos llamados, hechos por el gobierno saliente. Digamos, este actual gobierno todavía hasta el 15 de agosto. Salud, ANDE, IPS, MOPC y Banco Nacional de Fomento. Eran las instituciones con más procesos. ¿Cuántas licitaciones quedan y cuántas se suspendieron? No quiero ser impreciso en los datos, Bruno, porque eso es algo muy dinámico. Sí, ya sé. Los procesos de contratación continúan sin mayor diferencia, pero a partir de ese análisis que se estuvo realizando los primeros dos meses de esta transición, sobre todo ahora, mayo y junio, respecto a cuáles son los procesos que realmente son importantes de que sean convocados en este momento, tuvimos de parte de la Dirección de Contrataciones Públicas unos 35 procesos que fueron objeto de pedidos de informe, algunos fueron suspendidos por la misma institución licitante, otros continuaron. En muchos casos tuvimos denuncias vinculadas a la no necesidad de convocar en este momento esos procesos. También se pidió información a esas instituciones públicas sobre por qué realmente están convocando ahora. Es una cuestión que implica el reemplazo de un proveedor que no puede cortar el servicio por otro, como por ejemplo los servicios de medicina prepaga o los de provisión de ciertos servicios indispensables como limpieza y desinfección de quirófanos, como en el caso de IPS que estamos viendo ahora, o alimentación escolar que tiene un calendario que no puede dejar a los chicos sin clases. Entonces, cada caso fue analizado a los efectos de determinar la necesidad imperiosa de convocar ahora. Y también era analizada la situación de utilización de futuros presupuestos. ¿Por qué marcar la hoja de ruta del siguiente gobierno si es que es una cuestión que puede ser definida como un eje estratégico o no por las siguientes autoridades? Todo eso fue objeto de análisis. Creo que por la misma percepción de toda la ciudadanía y de las autoridades entrantes se pudo corregir lo que no estaba como algo imprescindible. Eventualmente seguimos recibiendo una que otra denuncia sobre procesos que son convocados por las autoridades, por así llamarlo, salientes. Y en esos casos nosotros ordenamos la suspensión a los efectos de que no avance el procedimiento durante la investigación, salvo que sean rubros de prestación imprescindible. De estos 334 casos, procesos, licitatorios, ¿hay algunos más prioritarios, importantes? ¿Y cuáles son? Sí, como te decía, dependiendo de cada rubro, hay situaciones que el Estado no puede dejar de cubrir y que dependen imperiosamente del sistema privado. Entonces, alimentación escolar es un ejemplo fácil de comprender. ¿Por qué no se puede cortar la producción de la merienda o el almuerzo escolar o cena en algunos centros educativos en razón al cambio de gobierno? Eso no puede determinar un corte del servicio. Limpieza en algunos lugares no se puede dejar de tener servicio de limpieza en algunas oficinas públicas, en la gran mayoría de las oficinas públicas. Seguridad también, ¿verdad? Pero si me decís que es la compra extraordinaria de un bien, eso eventualmente puede esperar. O un servicio, como fue por ejemplo este servicio de lavandería del IPS, es un servicio que por primera vez se contrata, no tiene precedente, y es un servicio que estaba previsto para que sea contratado por el plazo de 10 años. ¿Es imprescindible convocar ahora o es preferible que sea analizado por quienes tendrán el comando de la institución en los siguientes 5 años y tendrán que alinear esa gran inversión de acuerdo a cuáles son sus planes estratégicos y posibilidades reales? Ese tipo de preguntas y de interrogantes deben ser realizadas al momento de verificar esta etapa de contrataciones en momentos de transición. Habíamos hablado mucho con la prensa desde la DNCP respecto a lo que es la transición para contrataciones públicas. ¿Es una suerte de vacaciones para ustedes? No, yo te diría que es una suerte de doble trabajo. Es un año nuevo inserto en la mitad del periodo. En realidad yo creo que sería, y esta fue una idea que repercutió mucho en la prensa, que tendría que ser objeto de reglamentación legal la transición. De qué se puede, qué no se puede hacer, no solo en materia de contrataciones públicas, sino en materia de designación de personal, de movimiento, de personal, de compromisos financieros a futuro. De cuáles son las reglas de los cortes administrativos, qué información debe poner a disposición el equipo saliente, del equipo entrante. Y yo creo que estamos en un buen momento de discutir legalmente, a nivel parlamentario, esta cuestión, porque de aquí hasta el 2026 no tenemos elecciones. Tratar este tema en caliente es más difícil de que sea analizado objetivamente. Durante el 2024 estimo que podría ser analizado objetivamente el régimen legal de la transición, tanto a nivel municipal como a nivel administración central, y podría ser muy positivo para la gestión pública, porque vamos a ver los gráficos que se replican en cada etapa de transición de la disminución de la actividad administrativa. ¿Es o no es necesario eso? ¿Cuál es el efecto de la disminución de la actividad administrativa en la dinámica del sector privado? Entonces, podemos mejorar esa gestión. ¿Ese nuevo equipo que entra oficialmente a partir del 15 de agosto ya te convocó, te llamó, te indujo de que vos podrías seguir ahí en el puesto como titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas? No, no hay comunicación al respecto. Sí, por supuesto, tuve reuniones con equipos puntuales de distintas instituciones públicas, los efectos de facilitar información, pero hay que entender también que toda la información que podría ser necesaria para el análisis del ámbito de las compras públicas está disponible hoy día en el portal. Entonces, ni siquiera es necesaria una nota de pedido de información o cosas así, porque está todo ahí disponible. Así que, tranquilamente, en este momento puede ser... ¿Vos estás tranquilo? Yo estoy tranquilo. ¿Cinco años hace que estás ahí? Hace cinco años que estoy ahí. ¿Qué quiere decir? Más de un año del periodo anterior. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que podés seguir... Bueno, por eso yo dije seis. Sí. No me corregiste, cinco. Son seis. Correcto. Quiere decir que vos podés continuar tranquilamente ahí. Hay una sola persona que tiene esa respuesta y no soy yo, Bruno. Bueno, pero yo creo que por eso no te están molestando, me imagino, porque en sus planes, el de esa persona está en que Pablo Seitz, o Seitz, continúe al frente de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Me parece, me parece, me parece. Cuando ustedes ven que se presentan llamados a licitación, ¿Cuáles son esos requisitos legales? Porque la gente presenta muchas cosas, pero está la amistad de por medio también de ciertos representantes de ciertas empresas que presentan licitaciones y aquellas personas que están al frente de una institución. Eso, al fin de cuentas, también prima más que cualquier licitación correctamente presentada, porque ¿cómo se sabe de que eso va a funcionar o no? Te quiero decir, vos presentás todos los papeles de acuerdo a lo que dice ahí el organismo que vos presidís, pero ¿y qué pasa si hay un acercamiento más allá de esos papeles que deben ser presentados? Se da a conocer que esa persona con, digamos, que está al frente de esa empresa que quiere ganar esa licitación, va a ser la triunfadora. El sistema está preparado para que la decisión sobre la adjudicación esté tomada en base a elementos objetivos. La gran mayoría de esos elementos objetivos se demuestran con documentos presentados en las ofertas. El acercamiento, por supuesto, es un elemento irregular. El acercamiento a un comité de evaluación está previsto como una inconducta en la ley de contrataciones públicas. Las relaciones personales de amistad, por supuesto, las comerciales o de parentesco entre el decisor, máxima autoridad y el integrante o una empresa proveedora, por supuesto que también forman parte de las inhabilidades y de las inconductas del régimen de contrataciones públicas y mucho mejor definidas ahora en la nueva ley 7021 puesta en vigencia en abril de este año, que se aplicará operativamente con el presupuesto 2024, porque con el presupuesto 2023, cuando comenzó a aplicarse, estaba todavía la ley vigente de 2023. Claro, estaba elucurándose. Exactamente. Entonces, vamos a tener unas reglas mucho más claras de quién puede y quién no puede presentarse. Imagínate, Bruno, que en la ley del año 2003 no estaban incluidos entre los funcionarios con presencia prohibida en el ámbito de las compras públicas aquellos que acceden al cargo por vía electoral, o sea, los funcionarios más importantes de la administración pública electoral, todos los parlamentarios, presidente, vicepresidente, no estaban incluidos, gobernadores, miembros de junta, de intendentes, miembros de junta municipal, ahora por supuesto están todos incluidos en el régimen de la 7021. Por primera vez en nuestro país fue incorporado el concepto de conflicto de interés en una ley, la ley 7021 de compras públicas. Poquito después fue replicado en una ley específica ya de conflicto de interés en toda la administración pública. Imagínate, la ley de contrataciones públicas es la 7021 y la ley de conflictos de intereses o de prevención de conflictos de interés es la 7089, poquito después más salió. Que es donde está el tema este de las puertas giratorias, de que tanto se habla. Famosas puertas giratorias. Seis años en un puesto clave, no hay moco de pago, ¿cómo te sostuviste vos? ¿Cómo te sostuviste vos tenés? ¿Cuál fue la fórmula o es la fórmula para que te mantengas ahí en columna, digamos? Y tenés que pensar que cada decisión que tomas tiene que ser perfectamente explicable. ¿Ah, sí? Perfectamente explicable. Cada decisión. No solamente los casos controversiales mediáticos. O está ahí en el foco de la tormenta, porque todos están mirando a ver qué hace, la dirección nacional qué decide. Y la herramienta de supervivencia que nosotros, después de todas las tormentas que hubo en la administración pública mundial, no solamente nacional, todos estos años, para nosotros, si tenemos que elegir una herramienta, ¿cuál es la herramienta que llevarías a una isla desierta? ¿Cuál es la herramienta de supervivencia en contrataciones públicas? La transparencia. Mostrar todo lo que se hace. Entonces... O una soga. Un saludo a día. No, no. Es la transparencia porque es lo que te permite demostrar que la decisión tomada en este caso es igual a las tomadas en todos los otros casos similares. Que el requerimiento establecido en este pliego es el mismo requerimiento incluido en otros pliegos. Y si tiene que haber un cambio de criterio, tiene que ser una justificación lo suficientemente sólida que permita continuar con esa nueva postura de ahí en adelante. Entonces, esa es una base fundamental de supervivencia en este ámbito tan complejo de las compras públicas. Estamos hablando de un mercado que mueve más de 3 mil millones de dólares al año en promedio. Así que... Y en el 2019, que fue el año récord de inversión en compras públicas, más de 4 mil millones de dólares. 26 billones de guaraníes. Por supuesto que van a haber muchos intereses jugándose ahí. Por supuesto que sí. Todo competidor en el ámbito de las compras públicas lo que busca es ganar dinero y ganar el dinero legítimamente. Y cada decisión tomada por la Dirección de Contrataciones Públicas le pone contento a una persona y no le pone contento al resto de los competidores, que pueden ser 7, 8 competidores. Decime, ¿y vos te nutrís con ese contento desde esa columna del medio al ejercitarte ahí todos los días con el remo? Ese tipo de cosas. Porque eso te nutre también a vos. Te aclara la visión de lo que vas a tomar en esa mañana o en esa tarde o al día siguiente. Y yo creo que categóricamente tener la cabeza fría ayuda a tomar buenas decisiones. Y para tener la cabeza fría, por supuesto que ayuda a estar físicamente coordinado con la cabeza. Sí, claro, por supuesto. Esa frase milenaria de cuerpo sano, mente sana, es muy certera. Alguna vez un ex ministro de la Senat dijo que 7 de cada 10 agentes a su cargo eran corruptos. ¿Cómo está ese porcentaje en contrataciones? No puedo decirte ningún porcentaje en la medida que sepa que algún elemento... ¿Pero alguna vez hubo un caso así en estos 6 años que vos te diste cuenta que...? En la dirección no hubo ningún caso de corrupción considerada aplicable a un funcionario de la ANCP. En años anteriores, por lo menos hace 12 años o 10 años, recuerdo que hubo un caso de una intervención que se refería a la asignación de otra fecha de presentación de un documento que iba a aplicar un funcionario de la Dirección de Contrataciones Públicas, que ya no está, pero ya... Esa es una cuestión anecdótica, ¿verdad? No bajo este gobierno ni el anterior. No sé si fue bajo la administración del presidente Lugo o incluso. Históricamente creo que es el único caso concreto que estamos... O sea, confías en el 100% de tus funcionarios y de tus mandos medios. Sí, sí, categóricamente sí. Y es un equipo de trabajo que se pone en la camiseta de la Dirección de Contrataciones Públicas. Es un equipo de trabajo, son 250 funcionarios muy exigidos, muy exigidos en su trabajo. Si físicamente nos visitas, vas a poder encontrar un ambiente muy distinto al que se espera de una institución pública con supernumerarios, con gente en los pasillos. No, no existe eso. Muchos de los visitantes comparan a la oficina con un banco privado donde todo el mundo está en su escritorio y bastante metido en su trabajo. Y realmente... Y vos tendrías que dirigir la Municipalidad de Asunción, creo que te dije ya alguna vez. A ver si se hace... Mágicamente se transforma esa institución. No, y con eficiencia, porque vos sos eficiente, evidentemente. Por eso una cabeza eficiente hace que el cuerpo se mueva correctamente. Bueno, muchísimas gracias, Pablo Fernando Saits. Algo que quieras agregar, acá tenés una cámara. Está el nuevo portal de contrataciones a disposición de la ciudadanía. Hay que hacer un clic simplemente. Y uno puede divisar ahí las licitaciones que están en curso, que se realizaron, que fueron ya otorgadas o lo que sea. Esta nueva Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, que regula, transparenta y optimiza las compras del Estado. Y más que nunca ahora, a partir de agosto, de un nuevo gobierno entrante, que no sé cómo va a encontrar la casa, el nuevo gobierno, en líneas genéricas, la parte administrativa, de las instituciones, no sé cómo va a encontrar. Pero, en fin, ese es otro tema, otro punto muy importante, por cierto. Pero la Dirección Nacional de Contrataciones, evidentemente, va a allanar muchas cosas y ayudar a que, digamos, esta gente nueva que ingrese y que tiene que hacer un arduo trabajo, tenga condiciones proclives para ese cometido, ¿verdad? Correcto. Aprovecho la oportunidad que me das, entonces, de hacer esos avisos parroquiales. Sí, cómo no, cómo no. Y le pediría a la ciudadanía que visite el nuevo portal, desde la página web actual, que visite el nuevo portal, así como lo estuvimos mostrando recién en pantalla, a través del banner ese que tenemos de ingreso al nuevo portal, que se familiarice con la información que se presenta ahí de manera prioritaria, y que en el nuevo portal busque el chat DNCP, que es una herramienta de inteligencia artificial en la que combinamos la tecnología del famoso chat GPT ahora con los datos abiertos del sistema de compras públicas. Y eso nos permite que, indicando, todavía es una herramienta de búsqueda de información dentro de pliegos específicos de licitación, que indicando el número de ID, que es la cédula de identidad de la licitación, el ciudadano pueda hacer consultas a esa herramienta de inteligencia artificial, y la herramienta extrae toda la información del pliego y le presenta mucho más amigablemente y mucho más rápidamente al ciudadano, al analista, a quien esté buscando información del pliego. También le invito a la ciudadanía a probar esa herramienta, porque como toda generación de inteligencia artificial, cuanto más se la use, más aprende a dar respuestas útiles. Sí, por supuesto. Bueno, muchas gracias, Pablo Saitz, director de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, la cabeza, el titular, que creo que va a tener la posibilidad de continuar ahí en el cargo en este nuevo gobierno o con este nuevo gobierno que arranca oficialmente el 15 de agosto por todo el buen trabajo que hizo la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas hasta el presente.